Maldito martillo Maldito martillo Chau cara de pollo Andá a buscar al almuerzo a tu heladera Nuestros valientes amigos en su nave Los dejaste escapar Los dejaste escapar siempre en mismo inútil Bisma, la esposa del extraterrestre Fin de la obra Con el futuro es lo mismo Tendría que ser que uno Llega al futuro y si no le gusta Pega la vuelta No tenés que ensantarte si ya elegiste Obvio Ejemplificaciones imaginarias Supongamos que queremos ser médicas Lo probamos, nos resistimos, atendemos las operaciones Duramos personas, hablamos a la gente Así todo bien Y por ahí un día decimos Ay, no era como me imaginaba Mejor me vuelvo Y listo Y listo Qué tanto lío No como que ahora que no se puede empezar de nuevo Pasa el tiempo Conocemos a alguien Tenemos hijos Y un día dejamos los hijos con sus abuelos Nuestros papás Y vemos que los remiman Y le dan regados No se los podemos quitar Porque son nuestros hijos Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Papi, mami Ustedes se quedan con los chicos un rato más Que ya vuelvo Sí, querida, andá nomás Los abuelos choran Y nosotros hacemos un salto al pasado Y nos volvemos a cuando éramos niñas Y ya está Y entonces, en el futuro Dejamos a nuestros hijos con sus abuelos todo bien Y en el pasado Nosotros volvemos con nuestro papá Papás más jóvenes Que nos mimen Y nos sacan regalos a nosotros Que vivos Y así no tenemos más ganas De sacarle los regalos a nuestros hijos Porque eso no está bien O una noche Podemos quedarnos a dormir En nuestra cama de la infancia nuestra Y al otro día nos preparan el desayuno O nos pasamos a la cama de nuestros papis Y después volvemos al futuro Con nuestros hijos más bien Porque no se los podemos regalar a los abuelos Nada que ver Tampoco hay que ser Pero como unas vacaciones, sí O por ejemplo Queremos volver a jugar con nuestros mejores amigos Un rato, una tarde ¿Por qué no se va a poder? Explicación El futuro tendría que ser Que se pueda probar Si no, ¿qué vivos? Demostración Cuando uno va a un negocio No te venden envuelto Sería trampa Como en esta dramatización Vas y te muestran una caja cerrada ¿Qué tiene esa caja a nosotros? ¿La va a comprar? El vendedor Que sería como el futuro En nuestra dramatización ¿Y cómo voy a saber si está cerrada? Ah, si no se la compra No se la puedo mostrar ¿Y cómo quiere que la compre? Si no sé cómo es ¿Y cómo quiere saber cómo es? Si no la va a probar El vendedor canchidito ¿Es para probar? Ah, no sé El vendedor que se dio cuenta Que me metió la pata ¿Usted dijo eso? ¿Se me escapó? No sé En este negocio son re tramposas Ah, no sé Así son las cosas, señora Un mal educado El vendedor Sugerencia Hay que mejorar el futuro Que se pueda ir Volver y probar Y volver No a cada rato Como esos nenes Que en un viaje de Omniu Porque el culo de naranja es gratis Van, vuelven, van, vuelven Que no dejan dormir A los demás pasajeros Eso también está mal Pero sí que se pudiera ir Y volver Probarlo Más normal Probarlo Y si a uno no lo convence Se vuelve Y mejor prueba otro Y ese futuro Si lo dejas para otra persona A lo mejor le gusta De lo más feliz Chicos, hagamos una votación Para que se pueda así Viva Firmen Natacha y Pato Gracias Cuando yo decía Escribir las cosas Que nos llaman la atención Incluyen las fantasías Me gustaría que Y uno no seguro Las mil de verdad Me gustaría que El futuro Por tanto De decir Me re gustaría Y escribe todo Las cosas que pasaron O los deseos Porque sé en qué cuaderno Lo de los deseos Bueno, muchas gracias Ha sido un gusto Espero que les haya sido útil En algo Estas imágenes Que compartí con ustedes Y ha sido un placer Estar con ustedes Hoy aquí Un placer En hacer nuestra escuela Bueno, agradecemos muchísimo A toda la gente Que nos ha acompañado hoy Y especialmente a vos Y como diría A los chicos De tu ordenador Así que Desde nuestro lugar De nuestra escuela Te regalamos Un pequeño presente Que es muy libre Sí De nuestra ciudad Y de nuestra religión Gracias 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 Gracias